En este capítulo del otro canal de Aneo Di Santos, vamos a analizar a profundidad un tema que ha sido tendencia en los últimos dos días. Las revelaciones de la periodista dominicana Carol Pérez asentada en Colombia en torno a César, ese mismo que solía abusar. Pero presta mucha atención porque lo que viene ahora es un análisis en dirección opuesta a todo lo que hasta ahora se ha imaginado en torno a César, Danilo y, ¿por qué no?, también el mismo Abinader. Carol Pérez dice de manera categórica que en esa entrevista que ella le hizo a César, éste le habría revelado no solo que aportó dinero a la campaña del expresidente Danilo Medina, en el 2012, sino que él gozaba en el país con la más alta protección. Esto nos dirige de inmediato a la figura del expresidente Danilo Medina. Pero tenemos que usar un poco el sentido común, sin incluso decirle que esto es buscándole un bajadero al expresidente y poniéndose la cómoda. Pero yo no imagino a un mandatario interactuando directamente con una persona de, digamos, de ese ámbito, temas de negocios, de que si tú me aportaste, de que los 50 millones, yo no estoy diciendo que no exista relación, sino que me parece muy raro que Danilo Medina trate eso directamente con César, el que solía abusar. Pero si fue así, entonces eso es una prueba irrefutable de que Danilo Medina manejaba la cosa de Estado como si fuera un colmado. Porque incluso para manejarse con ese tipo de gente, usted tiene que tener, ¿cómo se llama? Ética. Yo recuerdo la escena de la película Black Mask con Johnny Depp, en la cual a él, que es, digamos, un mafioso, le están pagando 20 millones de dólares por un asunto que él hizo o tenía que hacer. Y la persona que le va a pagar el dinero comete la desfachatez, comete la impudencia, en un restaurante a la vista de todos de sacar el bulto con el dinero y colocárselo encima de la mesa. Cuando el personaje que se me escapa el nombre ahora porque era un mafioso que existió en verdad, vio eso, le dice muy tranquilamente, retira por favor ese dinero de la mesa y lo mira de una forma que le indica, óyeme, así no es que se tratan estas cosas, tú tienes que respetarme. Esa simple acción valió para que se cayese ese negocio. Yo no imagino a un expresidente tratando de tú a tú con una persona como César, el que abusaba. Y si Danilo lo hizo, eso simplemente demuestra que ese señor no tenía estilo. Pero yo quiero ir al punto que nadie ha analizado. Señores, volvemos con que César, con que Danilo, creyendo que esto va a meter en aprietos a Danilo Medina. Y yo digo categóricamente que no. Que a quien mete esto en aprietos es a Luis Abinader. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, a Luis Abinader. Yo he estado planteando de manera arriesgada. Y no quiero verme soberbio, sino que quiero, digamos, puntualizarlo. Quizás el único analista en este país que ha dicho, señores, olvídense de eso. Luis Abinader no va a propiciar que se meta preso a Danilo Medina. Y si los gemeros fantásticos avanzan en esa dirección, Luis tratará de buscarle un bajadero. Porque dije en una ocasión, la lógica política obliga a Luis Abinader en función de lo que le conviene, oigan bien, lo que le conviene a proteger a Danilo Medina. Luis Abinader quiere de candidato en el 2024 a Danilo Medina. Por varias razones. Número uno, divide internamente al PLD. Saca de circulación a candidatos más potables como Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, que son a su vez candidatos que como son de Santiago pueden entenderse perfectamente con la cúpula económica de Santiago, que es actualmente la más poderosa de este país. Pero punto número tres, divide el voto de la oposición hacia afuera. Porque Luis Abinader sabe que no es posible un entendimiento entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Por lo tanto, de cara a su vigencia, de cara a su permanencia y de cara a mantener viable su reelección, a Luis le conviene tener a Danilo Medina de candidato. Y luego fui más lejos y dije, yo no soy un experto en jurisprudencia. Pero aquí, históricamente, siempre se ha sostenido el debate de la constitución vieja y la constitución nueva. Horacio Vásquez es un precedente lamentable en ese sentido. Y ahora, ¿qué es lo que se va a procurar? Que cuando Luis Abinader haga su reforma constitucional, aquí se va a introducir el debate público de que Danilo puede ser candidato sobre la base de que será juzgado por una nueva constitución que no tendrá carácter retroactivo. Yo no estoy diciendo que este sea un enfoque válido. No estoy diciendo que a nivel jurídico y constitucional es lo que procede. Escuchen bien, estoy planteando que esa es el arma de debate de Danilo Medina para procurar volver a ser candidato. Pero para que todo eso se dé, Danilo Medina necesita ganar tiempo. Pero también Luis Abinader. Por eso el ataque periférico, señores. Si Luis Abinader hubiese querido en verdad meterle mano a Danilo Medina, lo hace directamente, como bien planteó en su momento Carlos Rubio en un análisis sobre ese hecho. Pero no lo hizo. No lo hizo porque él quiera a Danilo de candidato. ¿Y cómo se vincula la declaración de César a la periodista Carol Pérez en Colombia con todo esto? Muy simple. En que ahora la gente comienza a agitar. Porque Carol Pérez no ha revelado nada nuevo. Carol Pérez no ha hecho más que confirmar las notas de audio o de voz del mismo César ese que solía abusar. Cuando él habla del dinero que le dio al hombre aquel. Cuando él dice, ¿cómo me golpean si somos del mismo partido? Etcétera, etcétera. Pero ahora el agravante está en que la sociedad dice, ah, pero es verdad. Y lo recuerda. Y comienzan a presionar públicamente. Y Luis Abinader no tiene control. Y aquí es que viene el punto. No tiene control de a qué nivel puede llegar esa presión social. Por eso es que digo que si tocan el tema de César vinculándolo con Danilo, quien se verá afectado en función de sus intereses políticos, no va a ser Danilo, sino Luis Abinader. Porque la presión no va a ser más que acelerar las intenciones que tienen los gemelos fantásticos y la misma doña indomable, miren Germán, de echarle mano a Danilo Medina. Y ante la presión, Luis Abinader tendrá que recular, cruzarse de brazos y elaborar otro plan para garantizar su reelección. Por eso es que este tema, esta agitación momentánea, entre comillas, de que César le dio 50, fíjense, fíjense cómo van subiendo. Primero eran 30 millones, ahora son 50. Después van a decir, que no sé si es cierto, ah no, 30 más que le dio, ah son 80. ¿Para qué? Para agitar y exacerbar aún más a la gente. Esa presión encrechendo no le conviene a la lógica política de Luis Abinader. Por eso, ahora mismo, el que tiene que perder es Luis, no Danilo. Señores, aquí todo el mundo sabe que Danilo Medina fue la presión. Sin embargo, aún no está en prisión. ¿Muchas de creen que eso es casual? No, señores. Esa es la lógica de Luis operando. Y yo sé que este análisis es muy arriesgado. Pero, soy un analista que yo no sé si sí que se la juega, no sé. Sé que es arriesgado el análisis. Vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo. Voy a asumir el riesgo. Desde mi olfato, desde mi punto de vista, esto a quien perjudica es a Luis Abinader. Señores, imaginen a un presidente Abinader en ejercicio, teniendo de candidato a Danilo Medina. Miren, por más cosas erráticas sea el PRM, se lo lleva. Y eso es lo que Luis quiere. Por eso el tema también de que se va a bajar el umbral para ganar en primera vuelta. De un 50 a un 45. Se está construyendo una campaña electoral a la medida de las pretensiones del actual presidente. Pero esto de que César tenía una vinculación con Danilo, eso a quien afecta es a Luis. Porque lo obliga a echarse a un lado y a dejar que los gemelos fantásticos y la indomable le echen mano al expresidente.